Tiburones de Fintuit, episodio 47 Una cosa que es crucial es tener un buen gestor que tú sepas que te va a hacer las cosas bien porque el día 31 de enero tenía aproximadamente 108.000 euros en esas cuatro patas básicas de las finanzas personales pondría organización, diversificación, saber buscar ayuda y darle la importancia que merece Bienvenidos a Tiburones de Fintuit Enseguida tendremos con nosotros a José, estudiante inversor Ya sabéis que este es vuestro podcast de estilo de vida financiero donde buscamos crear valor, aumentar patrimonio y aprender a generar ingresos extra mediante el conocimiento de los invitados que entrevistamos Mencionar a nuestros patrocinadores TwinBest, la web que te ayuda a analizar empresas de forma sencilla y la dobla Bullion Empresa especializada en compra y venta de metales preciosos Recordaros que estamos también en YouTube donde publicamos el podcast en vídeo y contenido relacionado con inversión en metales preciosos acciones de empresas e insecticultura Suscribiros ya que ese es el mejor apoyo que podéis darnos Tenéis disponibles las mentorías en emprendimiento y insecticultura Los interesados podéis escribirnos en el email tiburonesdefintuit arroba gmail.com Y ahora, para un segundo, suscríbete en Spotify y en YouTube si no lo has hecho todavía Danos ese like porque vamos directos al océano del conocimiento con nuestra entrevista de infarto En este episodio nos acompaña José, cuyo nick en Twitter es arroba estudiante inverse Lo dejamos escrito en la descripción del episodio por si quieren buscarlo por si quieren buscarlo por si quieren abreviaturas Bienvenido y gracias por participar en el podcast tiburonesdefintuit ¿Cómo estás, José? Hola Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas, muy bien Con muchas ganas de grabar este podcast Muy bien, yo también tenía ganas Siempre nos gusta atraer a gente joven para ver una visión de gente joven que piensa a largo plazo y bueno, y animar a todo el mundo como que te tenemos como ejemplo para, siendo joven pues coger ya las riendas de sus finanzas En tu bio de Twitter podemos leer Estudiante apasionado por la inversión comparto el proceso de invertir desde la época universitaria ¿De dónde viene esta presentación? Pues al final, nada me creé la cuenta de Twitter hará año y medio o algo así y quería como resumir un poco todo lo que iba a compartir que en este caso pues inversiones que yo pueda hacer al final no comparto todas porque se me escapan sí que estoy muy diversificado que ya lo comentaremos más adelante Sí Pero eso quería al final compartir y que la gente también se sintiera parte de lo que yo hago si me pueden ver crecer y así yo también documento el crecimiento que haya podido tener tanto en patrimonio como en conocimientos porque yo ahora sí que mire algunas inversiones que hacía hace un año y digo como era tan tonto meterme en esta compañía que no sé qué o alguna cosa y digo me diversifico más en esto pero es que olía a estafa de lejos Tienes aquí un track record, ¿verdad? Sí, más o menos Muy bien Pues nada vamos con una ronda de preguntas de pesca rápida para conocerte mejor ¿Cómo definirías o quién es José? Bueno, pues yo me definiría como un chico bastante normal de 23 años estudiante bueno, ahora estudiante de medicina y aunque sí que me gusta de verdad me gusta aprender de todo cualquier cosa que me lleve que sea que me llame ligeramente la atención digo va, voy a indagar un poco más en esto aprender me compro un libro leo sobre esto me veo vídeos de YouTube como muy de cojo algo y tengo que machacarlo a tope hasta que no sea un profesional en algo pero sí conocer más o menos los entresijos de de todo y lo hablo con muchos amigos y siempre me dicen pero ¿cómo puede ser que tú sepas de este tema no sé qué? o las noticias siempre es una cosa que me gusta estar muy actualizado porque al final lo que tengo que decir de la información es poder hasta cierto punto sí o sea está muy bien saber de todo y saber no ser bueno pero sí saber no sé como desenvolupar es una expresión muy valenciana saber estar en todas las situaciones podríamos decir sí estar sabiendo qué es lo que pasa a tu alrededor no te digo todo específicamente pero ver la realidad donde te mueves ¿no? claro exacto muy bien ¿y dónde vives? bueno yo como se dice en inglés born and raised nacido y crecido en la ciudad de Valencia nada súper contento la verdad o sea sé que cada uno tira para casa pero es que a mí Valencia de verdad me parece una ciudad increíble tiene playa montaña no mucha pero clima muy bueno y todo yo de verdad animo a todo el mundo a que se venga a vivir a Valencia que es una ciudad increíble muy bien ¿y estás estudiando medicina? ¿en qué curso estás? sí ahora estoy en sexto de medicina estoy haciendo las prácticas en lo que se conoce como el rotatorio sexto y ahora dentro de poco presentaré mi Tfg que a veces doy un poco la chapa por Twitter de que me da pereza hacerlo claro al final es un trabajo largo y muchas veces no me apetece pero bueno me tocará ponerme y quitarmelo pronto encima madre mía el día que pusieron los Tfg qué suerte tuvimos los que estudiamos diplomaturas los que no llegaste iba vaya que sí bueno pues vamos a ir ya al grano finanzas personales ¿vale? vamos a hablar sobre este tema contigo tienes 23 años así que me gustaría saber cuál crees que son las bases para establecer unas finanzas personales sanas vale pues mira a mí siempre me gusta poner como una misma analogía que al final es como establecer una base es como la analogía de una silla que al final tú necesitas las cuatro patas y algo que sustente las cuatro patas entonces yo en esas cuatro patas básicas de las finanzas personales pondría organización diversificación en el caso de que sea un poco más orientada hacia la inversión saber buscar ayuda o con o incluso conocer a la gente correcta y darle la importancia que merece y todas estas cuatro patas al final acaban sustentando el plan que tú tengas a futuro que obviamente eso es lo más importante si quieres ahora mira te desarrollo un poco más cada una de las cada una de las patas porque mira por ejemplo organización pues es muy importante coger en cuanto a finanzas personales tener un Excel Excel es lo más extendido pero tienes un montón de aplicaciones en el móvil o lo puedes hacer en un Word o lo puedes hacer a mano que es apuntarte gastos ingresos ahorro inversión o cada uno como prefiera cada uno como prefiera organizárselo al fin y al cabo y así tú sabes dónde va cada euro de lo que tú ingreses lo que tú gastes cualquier cosa sí, un control al final claro es una forma muy buena de a largo plazo sí que me parece de las mejores cosas que se pueden hacer o sea yo lo veo por ejemplo te pongo el ejemplo de mi madre tiene cada año se lo apunta en una coge todos los tickets y se lo apunta en una caja y me sabe decir si yo ahora le digo mira que te gastaste el día 14 de junio de el año 2018 se va a la caja 2018 y me dice mira este año me gasté esto y dices madre mía es que te sirve para muchísimas cosas te sirve ¿sabes? de tickets de la compra tickets de compras cualquier cosa tengo que ir a devolver esto ay pues no sé dónde tengo el ticket buscarlo vale tengo esto al final como que sí que va muy encaminado hacia finanzas personales pero lo puedes extrapolar un poco a la organización de tu día a día que a ver en la sociedad en la que vivimos ahora es fundamental estar organizado sobre todo en cualquier tipo de trabajo necesitas una agenda saber qué haces a esta hora qué haces a lo otro vivimos en un mundo muy frenético y es una cosa que puedes extrapolar o desde tu día a día a las finanzas personales o de las finanzas personales a tu día a día y es lo que te comento me parece algo muy bueno para tener en cualquier ámbito de la vida sí básicamente es controlar gastos ingresos y saber que preferiblemente haya más ingresos que gastos y saber en qué te lo estás gastando y si quieres un día ahorrar más decir bueno pues voy a empezar a quitarme estos gastos que de aquí estoy gastando mucho sin darme cuenta todo eso te da esa visión de cómo están manejando las finanzas personales o sea llevar un track record y también sabes dónde recortar porque por ejemplo a lo mejor coges y dices vale gastos es que me gasto 50 euros al mes en suscripciones de Netflix ya te veo Amazon Prime y cualquier cosa parece que no lo estás viendo pero vas muy apurado dices vale pues me voy a quitar dos suscripciones que no veo claro gastos hormigas esos son pequeños gastos sí claro lonchafinismo que podríamos decir bueno son gastos que bueno puedes vivir sin ellos o sea que no claro que no es tan lonchafinista pero sí que es estar controlando aquello que supue es supue es es joder esa palabra que es que es superficial que no es prescindible al final exactamente superfluo quería decir sí vale muy bien que más otra pata diversificación siguiente pata diversificación esto va un poco más orientado hacia el tema de inversiones pero a mí personalmente me parece de verdad me parece crucial la diversificación tenerlo en si te gusta invertir en bolsa pues tener las siempre abogan por lo mismo tener empresas en las máximas industrias posibles no concentrar nada estar no estar en un mismo mercado en un mismo país si te gusta si no te gusta bolsa o quieres tener bolsa en tu patrimonio pues tienes inmuebles tienes además ahora están saliendo muchas plataformas como podría ser de crowdfunding mismamente urbanitar wecity también tienes mintos es que tienes te podría decir crowdcube civisland hay un montón que te dan otro instrumento más para invertir también tienes pues etf fondos fondos monetarios cuentas remuneradas puedes invertir mira el podcast que subiste hace unas semanas con los con rafa de la doble bullion puedes invertir en oro en plata en coleccionismo en relojes en coches se puede invertir en tantísimas cosas que al final no estar en algo también es perder una oportunidad por ejemplo mira el otro día que bueno el otro día no hace hace unas semanas lo que pasó con grifols en bolsa y gotham city claro cae un 50% en un día imagínate la gente que tuviera un 20% de su patrimonio en grifols sería se tenían que estar tirando de los pelos al final si tú coges un fondo y grifols te pesa un 2% pues mira en un día te va a fastidiar pero solo cae un 1% claro no lo notas que una caída de un 1% en bolsa es nada entonces al final te da también esa seguridad y obviamente el crecimiento exactamente mira en esto de la diversificación lo digo porque habrá gente de todas las opiniones hay quien dice bueno es que si tú usas conoces muy bien el activo donde vas a vas a invertir pues pone ahí más cantidad diversificar no está justificado pero bueno estamos hablando para gente un poco más concentrado exactamente estamos hablando para gente en general que empieza y que bueno una diversificación hay quien compra un fondo indexado y bueno pues diversifica muchísimo a través de fondos indexados o incluso fondos de gestión activa diversifica muchísimo pero luego también tienes el ejemplo de cartera permanente la cartera permanente diversifica en cuatro activos entonces también está muy diversificado y bueno yo lo veo bien o sea la diversificación yo en general la veo bien luego si hay alguien muy especialista que estudia muy bien un activo y cree que bien sea una empresa o cualquier otro y cree que su tesis de inversión va a funcionar pues bueno pues lo concentra mucho y a ver qué tal pero bueno yo sí que creo que en principio diversificar también es eso es lo que estás comentando la diversificación es más para gente que puede ser más novata en ciertos aspectos si eres un experto que eres el CEO de una empresa multinacional y llevas 40 años trabajando en el mismo sector pues obviamente estar más concentrado en ese sector es beneficioso para ti porque lo conoces a la perfección sabes cómo funcionará sí sí totalmente eres un insider depende de cada caso exactamente vamos a seguir tercera pata saber buscar ayuda sí esta la pongo como saber buscar ayuda pero también quería referirme a tener a alguien es que esto me parece muy importante cómo decirlo como si fuera el networking entre comillas sí encontrar algún mentor encontrar gente que sabe del tema y a la que puede preguntarlo exacto sí 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 entonces a mí eso me parece muy importante disculpa que pare la entrevista un momento pero quería presentarte a uno de nuestros patrocinadores la dobla bullion es una casa de compra y venta de metales preciosos oro y plata en formato de monedas y lingotes para inversión no dudes en contactar con ellos si quieres invertir en metales preciosos en www.ladoblabullion.com y de forma presencial en su tienda física de vigo en la calle ronda don bosco número 42 sigue disfrutando de la entrevista porque siempre tienes a alguien que sabe más que tú que ha pasado o sea yo mira soy muy joven y tengo la suerte de relacionarme con gente que a lo mejor son 5, 10, 15 años más mayor de forma asidua sí entonces digo pues me viene bien porque es gente más mayor que conoce que conoce o puede no conocer el tema más que yo pero ya tiene más experiencia en cómo funciona sí entonces si si a mí me pasa algo en cuanto a finanzas cojo el teléfono le llamo oye mira ¿qué ha pasado con no sé qué? ay pues no te preocupes porque esto es normal que no sé qué no sé cuántos o esto yo lo hice con no sé qué ¿sabes? el tener ese recurso porque al final es algo que te va a dar tranquilidad saber que a alguien ya ha pasado por ahí sí y siempre viene bien tener a alguien en quien confiar y en las redes sociales sobre todo en Twitter tienes mucha gente que te puede que te puede echar una mano y están abiertos a echar una mano sí exacto después también otra cosa que quería comentar es tema gestor por ejemplo que esto sí que es en saber buscar lo metería también dentro de de la pata es saber buscar ayuda sí una cosa que es crucial es tener un buen gestor que tú sepas que te va a hacer las cosas bien porque justo en España pues hay muchas triquiñuelas para esto tienes que pagar muchos impuestos que tienes que ir a hacer no sé qué gestión a tal sitio y que si necesitas un buen gestor que te aconseje en todos los puntos decir vale pues esto lo tienes que hacer así lo otro lo tienes que hacer así lo otro no sé qué sí y que te lo haga todo correcto porque es que tú vas a Hacienda y a lo mejor te llega una carta de no es que la declaración de 2022 te equivocaste en esto y tienes que pagar una multa dices me jode me jode tener que pagar esta multa pero si tienes alguien que te asesore y que sean buenos en su trabajo oye pues te quitas muchos quebraderos de cabeza mira yo dentro de los gestores también he hecho una cosa de menos y creo que es importante y tener un que tu gestor o por lo menos que sea él o complementarlo con un gestor o asesor fiscal vale sobre todo también para quien tiene ya cierto patrimonio porque no es lo mismo sacar por ejemplo dividiéndose en una sociedad sacarlos de 6.000 euros en 6.000 euros que solo tienes que cotizar el 19% que sacar luego al final de 4 años sacarlo más de golpe exactamente que tienes que tributar más cantidad entonces todas estas pequeñas cosas saber que hay una una regla FIFO first in first out en en los fondos de inversión todas estas cosas creo que son muy importantes y marcan la diferencia a largo plazo entonces tengo un gestor fiscal aparte de el asesor que te diga pues mira yo tengo los papeles ante Hacienda yo respondo yo si me equivoco voy a dar la cara por ti vale eso está bien pero también luego saber jugar fiscalmente esas reglas por todo lo que dice es la complejidad del sistema fiscal español ¿no? y de la Hacienda Española pues creo que también es bueno saber eso y no hay que tenerle miedo ¿eh? que muchas veces le tenemos miedo y nos lo atacamos por eso entonces exacto además que ya te tiras bastante tiempo indagando o aprendiendo sobre inversiones y todo no te vas a poner a estudiarte todo el sistema fiscal español que es inmenso claro y madre mía te tirarías te tirarías y no llegarías para aprendértelo todo bien y no llegarías porque tú te tienes que centrar a lo mejor en otras cosas ¿sabes? en tu trabajo en tus inversiones si lo haces tú y luego aparte de esto ya pues ya que se hace una vez al año cuando se declara pues durante el año pues con ayuda ir preparándolo ¿sabes? yo es lo que intento hacer y también diría otra cosa en cuanto a saber buscar ayuda yo una cosa por ejemplo yo tengo un patrimonio pero mi mujer por ejemplo pues no le interesa esto tanto ¿vale? y si estoy en este caso yo lo que hago es le dejo a mi mujer por si pasa algo la autorizo en cuentas le digo dónde están las cosas y si algún día me pasa a mí algo le digo para esta persona digo para esta cuenta y para esto que hay aquí si tienes alguna duda llamas a esta persona o sea le tengo puestos los números de teléfono de las personas que le pueden echar una mano ¿sabes? y creo que eso también está muy bien para bueno pues para guillear a quien pueda quedarse con ese patrimonio si a mí me pasara algo claro lo pones más sencillo también a cara de un futuro claro porque al final es que hay tantos brokers hay tantos activos hay tantas cosas diferentes que luego pues quien lo hereda o quien se queda con ello si no sabe gestionarlo es un problema porque se pierde totalmente ¿sabes? totalmente totalmente vale vamos a seguir para adelante y quería la cuarta parte darle la importancia que merece exacto bueno esto supongo que creo que el propio nombre lo define un poco al final las finanzas personales son son básicas en nuestra vida si tú necesitas necesitas dinero para casi cualquier cosa sabes que dentro de un futuro dentro de unos años vas a necesitar más dinero entonces necesitarás tenerlo a disposición necesitas saber cuánto ganas cuánto gastas cuánto ahorras porque si dentro de 40 años yo me jubilo y en la cuenta tengo 10.000 euros pues mira no me voy a jubilar porque no voy a tener dinero para jubilarme sabes entonces hay mucha gente que le tiene miedo al dinero pero es que hay que darle importancia porque lo queramos o no es una parte fundamental en nuestras vidas o imagínate no sé si opinas lo mismo supongo que sí sí claro pero aparte ya no es el hecho de dentro de 40 o 50 años me jubilo o a lo mejor llegas y no puedes elegir si jubilarte o no jubilarte porque no quiere a Dios pero estás enfermo y no puedes seguir trabajando y tienes 10.000 euros y las pensiones ya no son lo que eran entonces algo tienes que complementar con algo sabes porque yo creo que estamos viviendo ahora mismo te iba a hacer luego la pregunta de si crees que tendremos pensión y más en tu caso que tienes 23 años pero yo creo que estamos viviendo un espejismo de bienestar que no sé hasta cuándo va a durar porque estamos viendo la tendencia demográfica estamos viendo el endeudamiento masivo que tienen los estados y no sé y cómo suben los precios entonces no sé cómo se va a mantener esto de aquí a 20 años te digo sabes tengo mis dudas sí sí total así que no sé bueno pues quería ver la visión de alguien joven que invierte a largo plazo ¿vale? ¿por qué piensas que hay que invertir el dinero? vale una cosa a ver ¿por qué pienso que hay que invertir el dinero? yo es que creo que al final como que se habla mucho en Twitter de la independencia financiera o todo esto pero yo por ejemplo no me supongo que también será por mi por a lo que me voy a dedicar en un futuro pero yo no quiero jubilarme con 40 años ¿sabes? yo pues mira si tengo no sé cuánto si tengo 5 millones de euros en mi cuenta por decir un número yo no voy a querer jubilarme entonces yo creo que el dinero no no te da una independencia yo creo que lo que hace el dinero es que te da tranquilidad te quita problemas ¿sabes? sí si yo tengo X dinero en el banco pues y se me rompe algo de la casa o de la comunidad si se rompe el ascensor de la comunidad y dicen hay que hacer una derrama de no sé cuántos mil euros por casa pues lo puedo pagar tranquilamente ¿sabes? no tengo el problema de decir uff ahora me voy a tener que rascar la cabeza voy a tener que vivir peor durante 2-3 meses porque se ha roto el ascensor de la comunidad ¿sabes? entonces me parece que al final tener más o menos dinero es lo que te comentaba te da tranquilidad tranquilidad libertad ¿no? te quita la libertad de poder elegir si vas a hacer más guardias vas a trabajar más más horas vas a lograr turnos bueno hablamos en jerga de medicina prácticamente ¿no? te da elegir te da esa capacidad de libertad de elegir claro y bueno también sobre por qué creo que hay que invertir el dinero también es que me parece que invirtiendo es una forma relativamente sencilla dentro de lo que cabe porque obviamente llevas horas de estudio y todo de hacer crecer tu patrimonio o incluso ya no hacer crecerlo pero mantener el poder adquisitivo a lo largo del tiempo según la historia lo que nos ha comentado en los últimos pues no sé qué decir 100 200 años entonces eso me parece que de forma no dedicándole una cantidad de tiempo ingente le puedes sacar rendimiento a a tu dinero porque yo qué sé yo me he tirado 5 años y medio estudiando medicina y digo pues no me hacen falta 5 años y medio de estudiar finanzas y economía para saber que si invierto en fondos indexados muy probablemente dentro de 20 años tenga más dinero de lo que tengo ahora la verdad es que lo que lo que estás comentando claro en ese producto ¿sabes? en ese producto otra cosa es que quieras hacer una tesis de inversión de una empresa muy desarrollada que la quieras conocer de pe a pa ahí sí que le tienes que dedicar horas y luego tienes que estudiar también contabilidad antes para saber analizar bien una empresa y estudiar muchísimas más cosas de modelización bueno hasta donde quieras llegar con esto que te quiero decir que claro lo que tú dices oye para invertir en indexados pues realmente es entender cómo funciona un indexado y bueno pues poner ya el dinero con una estrategia de CA dollar cost average es decir todos los meses una cantidad y ir comprando tranquilamente no te hace falta tiempo es verdad lleva razón y puedes hacerlo desde 100 o 200 euros al mes o sea que es así ¿no? es así y bueno te doy la razón ahí evidentemente claro lo que tú comentas de eso de hacer una tesis de inversión a mí personalmente ya me parece más de que te gusta este mundillo de que te engancha un poco las inversiones y dices vale voy a voy a currármelo más quiero no quiero quedarme con el 7% que te puede dar anualmente el SP500 quiero buscar un pelín más o superarme lo que te he comentado antes que a mí pues me das algo y me gusta leerlo y aprenderlo y aprenderlo a tope pues es eso es el tener un poco más de ganas de aprender acerca de inversión en ciertas cosas claro sí pero por ejemplo dices bueno voy a comprar oro y eso sí que está demostrado que hace 2000 años lo que con la misma cantidad que compras hoy una túnica o un buen coche pues comprabas una digo hoy un buen traje pues comprabas una buena túnica hace 20 años o un carro mantienes el poder adquisitivo exactamente dice bueno pues esto pues sé que compro oro al precio que esté y compro oro el año que viene y voy comprando y eso mantiene el poder adquisitivo o sea son cosas que de verdad no te hace falta tanto tiempo para saberlas simplemente tienes que entender cómo ha funcionado y cómo sigue funcionando exacto vaya que sí muy bien y te quería preguntar seguramente pues dentro de unos años tendrás que gestionar un buen salario como médico y además tendrás que manejar un patrimonio como el que ya tienes cómo crees que lo vas a hacer y cuáles son esos planes que tienes para gestionar ese patrimonio vale pues mira yo creo a ver creo y espero en un futuro tener como una por así decirlo mente fría a la hora de afrontar estos temas sabes de hacerlo todo muy analítico porque sí que es verdad que bueno hay infinidad de libros acerca de estos temas con la psicología de la inversión que ese factor psicológico te influye muchísimo y supongo que cuando tienes o sea no lo sé porque oye tengo un patrimonio decente pero no tengo muchísimo dinero en el banco al final sí que necesitas lo que está comentando esa mente fría para saber decidir en cada momento cuál puede ser la mejor opción después también lo hemos comentado antes diversificarme al final aunque tengas más o menos sí que yo como hemos comentado no soy un experto en ninguna materia que te pueda dar muchísimo a la hora de gestionar empresas te pueda dar muchísimo dinero permíteme otra parada para presentarte a otro de nuestros patrocinadores Twinves la plataforma online de análisis de empresas con la que tomar mejores decisiones de inversión a través del estudio de sus estados contables conference calls valoraciones y muchas otras herramientas para estudiar mejor a las empresas donde quieres invertir suscríbete por menos de 10 euros al mes en su versión pro en www.twinvest.com dejamos un enlace de referidos en la descripción del episodio ahora te dejo que sigas disfrutando de la entrevista pero por ejemplo inversiones que me gustan pues mira me gustan acciones de alguna empresa me gusta invertir en oro el inmobiliario crowdfunding ahora vamos estoy enganchadísimo con urbanidad with it fondos de gestión activa por ejemplo el de emérito quintana el de patrimonio ahora me escuché un podcast el otro día me pareció que habla muy bien el chico ¿cuál escuchaste? ¿cuál escuchaste de emérito? escuché no me acuerdo el de locos creo que tú lo has compartido también sí claro lo sigo de emérito hizo un podcast con locos de wall street no no era ese a ver te lo debo mira voy a meterme sí por si lo queréis escuchar que bueno siempre da gusto escuchar a emérito ¿no? pero yo creo que fue pues si no es el de locos el de inversión racional sí el de inversión racional exactamente ese es sí ese es muy bueno sí que se titula he multiplicado por 15 mi inversión en Tesla y lo que queda ese es el título sí muy bien pues sí da gusto escuchar vale seguimos ¿qué más? ¿qué más activo? ¿relojes estabas comentándonos también? ¿relojes? sí porque o sea yo toda la vida a mi padre lo he visto con un bueno él siempre ha tenido varios relojes tenía un Rolex un Omega y cosas así entonces como que me ha llamado ese tema me ha llamado me ha llamado mucho la inversión en relojes más el coleccionismo que la inversión pero ahora lo ves y dices es que se puede convertir en una inversión de verdad que no es que no para de aumentar el precio claro exacto o por ejemplo yo en navidad me compré un reloj que también lo compartí y era un T-Shot el Powermatic el PRX Powermatic 80 sí claro es un reloj que tú lo buscas en la página web y te sale por 775 euros pero mira yo voy al voy a la tienda estoy hablando con el chico no sé qué y al final te dicen vale te puedo hacer un descuento te hacen un descuento que dices es que puedo salir y lo puedo vender por 775 y y he ganado habré ganado podría ganar 100 euros fácilmente ¿sabes? entonces me parece algo que está chulo que al final es un accesorio que a mí personalmente me gusta y que se puede convertir en un activo que que lo puedes vender te pongo también un ejemplo yo tengo un conocido que siempre me me dijo una frase que siempre se me ha quedado que además es otro punto acerca de de cómo creo que que invertiré en mi patrimonio comprar siempre activos que aumenten su valor ya sea de cualquier cosa en este caso relojes pues el chico coge se conoce a todos los vendedores de Rolex de España va comprando y va comprando relojes a lo mejor cada semana se compra dos y coge y los que se compró hace un año los vende y como los vende por el doble se puede comprar más claro tienes que conocer muy bien el nicho claro es eso es ser un experto sí y que te guste ser un experto y conocer la gente sí exacto exacto obviamente son activos sí con coches también si tú te compras un Porsche 911 pues te lo van a comprar por más dinero de lo que te costó pero es que son activos al final es lo que pasa con los activos de lujo que su valor aumenta cuando lo sacas por la tienda cuando te compras un bolso de Hermes si en la tienda te cuesta 8.000 no vendes por 15.000 cuando sales no con todo pero bueno sí quiero entenderlo sabes a lo mejor el bolso tiene que ser un modelo muy 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 escaso o sea claro estamos jugando con la escasez y con el lujo que al final el lujo es la escasez entonces bueno que no malinterpreten yo no soy un yo no soy un entendido de de relojes ni de coches ni nada de eso solamente de moneda y sé que también hay modas y que se pone muchas bueno pues van pasando los tiempos y hay modas de moneda y algunas se revalorizan muchísimo pero bueno que sí que yo creo que entendemos bastante bien esto que estás explicando es muy nicho hay que conocer bien el producto y saber a quién vender muy bien es algo que también te tiene que gustar sí que te tiene que gustar es algo que también te tiene que gustar sí qué más planes qué más tienes en mente otro punto otro punto bueno a la hora de eso de manejar algún tipo de patrimonio que pueda tener lo que me gustaría siempre es rentabilizarlo lo máximo posible pero ya no rentabilizarlo de dejarlo en un depósito al 3,5% al 4% sí ¿sabes? buscar distintas formas de inversión que le pueda sacar más o que a largo plazo diga pues mira en 10 años he duplicado mi patrimonio pues al final ese es un incentivo que mira acaba acaba dándote la tranquilidad que hemos comentado antes que te quita esos problemas que puedas tener sí no solamente lo que es que aumente el valor intrínseco del activo sino que pueda darte incluso alguna renta ¿no? exacto sí por ejemplo inmuebles que también te lo comentaba antes sí pues a mí sí que me gustaría en un futuro ya o alquiler vacacional o alquiler tradicional tener algún inmueble que me dé un cash flow mensual al final también te da esa tranquilidad ¿no? en España sí que somos muy tendemos mucho hacia el inmobiliario pues lo tipo que dicen de que el ladrillo lo puedes tocar y te da esa tranquilidad entonces una parte sí que me gustaría dedicar destinarlo a esa inversión vale muy bien luego otro punto que me gustaría comentar es si alguna vez llego a montar algún tipo de negocio así que yo soy muy proclive a todas estas cosas me gustaría montar algo no lo sé una empresa de cualquier cosa obviamente tengo ideas que me las reservo a título personal sí pero pero no sé si en algún futuro lo monto sí que me gustaría que fuera algo que no sea imprescindible mi presencia ahí por ejemplo imagínate que monto una clínica de cualquier cosa sí o no sé una clínica dental y pues que no sea necesario que yo esté ahí obviamente que mi presencia aporte ya a título o sea a título no en el modo de trabajar de la gestión cualquier cosa pero que no tenga que estar por si algún día estoy malo o un día no me apetece ir a trabajar pues mira oye no pasa nada si no voy sí que puedas pasarte por allí pero no depende exclusivamente de tu presencia exacto exacto vale si montas un modelo de negocio como crea va todo muy relacionado a lo que te estaba comentando de la tranquilidad no sé si se nota que soy bastante tranquilo soy una persona bastante tranquila y obviamente me gusta el jaleo a veces pero oye a lo mejor hay una semana que digo necesito no aguantar a nadie quedarme en mi casa y no ver a nadie sí te entiendo al principio arrancar tendrás que arrancar contigo pero luego en el futuro pues que puedas delegar y y que y que no haga falta que estés tú ahí todo el día evidentemente sí bueno pero bueno esos son los buenos modelos de negocio que se puedan escalar o sea que tiene todo el sentido claro sí como clínica Baviera o cualquier clínica de estas Vitaldent en caso de de dientes bueno pues hay muchos hay muchos tipos ¿no? de negocios tanto en salud como en cualquier otro sector en el cual pues se han sabido extender sin que tenga que estar ahí el trabajando 24 horas ese crecimiento orgánico al final es importante aunque son empresas en las que el CEO está muy presente evidentemente controlándolo todo no es el trabajo de machaca ¿no? podríamos decir pero sí es el de gestión muy bien ¿qué más? después otro punto es que bueno si llego a tener algún patrimonio medianamente importante lo mismo me gustaría que creciera o que rindiera de la forma más posible obviamente las inversiones que puedo hacer echándole echándole codos ¿sabes? dedicándole horas de estudio pero que al final es lo mismo que no que no necesite estar trabajando todo el día prefiero arriesgar mi capital para cualquier cosa a tener que currármelos de abajo obviamente te lo curras en tu trabajo el día a día porque me gusta pero en el caso de hacer otra cosa que no sea imprescindible te entiendo después sí bueno claro tú lo sabrás comparar con la empresa esta que tiene los insectos sí tengo bueno le estoy dando ahora a todo una vuelta porque bueno todo lo que yo hago mentorías también de insecticultura como sabéis y bueno lo comento mucho aquí y también hago mentorías para emprendedores que están empezando ¿no? y cómo vas evolucionando vas conociendo más cosas y cómo empezar a hacerlo todo más centralizado que no te cueste tanto la gestión bueno pues se va aprendiendo muchísimo ¿no? y sí la verdad es que la verdad es que es tedioso o sea al final hasta que sabes cómo hacerlo das con las personas adecuadas para gestionarlo todo y te das cuenta de que no era tan difícil ¿sabes? o sea que hasta que despegas sí hasta que te has pegado 30.000 golpes ¿vale? porque te tienes que pegar mil golpes yo he tenido un laboratorio dental ahora cuando estabas hablando del tema de una clínica dental yo tuve un laboratorio dental donde hacíamos todo el tema de ortodoncia invisible y y hacía todo el tema de ortodoncia invisible la fabricábamos nosotros y bueno pues es otra experiencia más o sea yo he tenido grafas de insectos he tenido tiendas de muebles bueno y sigo con los muebles estás medio con los salios sí, pero porque al final lo sabes delegar lo sabes llevar tiene los recursos para hacerlo te has pegado mil tortas como te digo igual hay unas que me han salido bien y otras me han salido mal y y otras medio bien medio mal ni bien ni mal entonces he ganado he perdido y a veces he salido empate entonces al final pues toda esta experiencia pues la quieres dar a alguien que empieza y dice jolín si yo cuando empecé me hubieran contado todo esto la de tortas que me hubiera ahorrado ¿no? y saber cómo funcionan las cosas entonces yo creo que y para eso sirven las mentorías que haces exactamente claro yo te adelanto el trabajo y bueno pues luego hay cierto acompañamiento si le apetece a la persona que está ahí ¿no? pero es eso es el tratar de aprender estar al loro de alrededor de lo que pasa a tu alrededor y y y y no frustrarte cuando tienes un error sino decir jolín he hecho esto mal voy a aprender y vuelvo otra vez a la carga o sea levantarte siempre detrás de cada golpe básicamente pues mira relacionado con esto te quería hacer una pregunta sí me estoy yendo mucho por las ramas pero si quieres ya luego pasamos al siguiente punto claro y y es que tú por la impresión que das en Twitter sobre todo en los podcast te mueves muchísimo ya pues eso en redes en redes sociales en negocios trabajo pues tu trabajo como enfermero todo este mundillo de finanzas trabajo negocios etc tú todo todo lo que inviertes tu tiempo de de esto de inversiones crear negocios etc lo haces porque te gusta o por ejemplo el tema insectos por decirte esto o el laboratorio o el laboratorio dental lo hiciste solo con la finalidad de ganar dinero no se me explica pues bueno es una mezcla de las dos cosas ¿vale? ves oportunidades en las cuales puedes ganar dinero es posible que puedas ganar dinero hay otras que no tienes tan claro que vayas a ganar dinero pero es un reto y te gusta ¿vale? o sea ¿por qué? te digo en el caso de ortodoncia yo creí que iba a ganar dinero ¿por qué? porque se liberalizó la patente de Invisalign y vi una oportunidad junto a una persona que sabía de eso de poder desarrollarlo yo he tenido una experiencia de hacer la parte comercial de desarrollar toda la parte administrativa y de y como había un expertise de mi socio que sabía cómo hacer ortodoncia invisible y lo había probado en pacientes pues decidimos echarlo hacia adelante ¿no? en ese caso yo lo vi como una oportunidad de ganar dinero haciendo algo que bueno pues era sanidad también me gustaba soy enfermero pues podía podía ser divertido y podía y bueno pues aprendí mucho y bueno pues al final acabé vendiendo el laboratorio ¿no? el tema de los insectos pues no tenía claro que iba a ganar dinero simplemente veía una oportunidad de generar una proteína barata económicamente barata y sostenible y me lancé a ello sin tener ni idea de cómo estaba el mercado cómo estaba la legislación y fui aprendiendo ahí a golpe de palos de muchos palos y de desarrollar un modelo de negocio al final te das cuenta de que casi todos los modelos de negocio son bastante parecidos lo único que cambia es el producto o servicio el producto sí te das cuenta y es muy muy chulo es muy chulo porque dices bueno es que con la insecticultura yo aprendí a hacer el juego este de vende la vaca no sé si sabéis cuál es el juego de vende la vaca no pues mira te lo explico porque es divertido te dan una vaca y te dicen toma una vaca intenta ganarle dinero vale tú dices bueno pues la vaca la puedo ordeñar puedo montar niños y dar un paseo puedo ponerla a hacer fotos y vender las fotos de la vaca puedo matarla y vender la carne vale ahí se acaba el negocio vale entonces con los insectos tuve que hacer de todo montar granjas de insectos criar insectos venderlos vivos deshidratados para pájaros para animales hice mentorías hice bueno explicarle a la gente libros también tienes publicados exactamente publicados libros contenidos cursos tengo de todo he hecho de todo vale y un negocio que no existía en España prácticamente bueno pues muchas empresas y clientes se lo copiaron y hacían más o menos lo que yo entonces me salió también la oportunidad de venderla y vendí la empresa pero sigo como profesional con otros proyectos ya colaborando tanto dentro de España como fuera de España entonces claro todo el conocimiento ese que te da esto aparte de otros negocios como muebles y tal porque mi familia ha tenido siempre muebles pues bueno pues lo vas desarrollando y dices joder pero si es que al final esto es todo lo mismo nada más que cambiando el producto o el servicio y sabes que tienes que hacerte experto en eso vale entonces cuando eso ya lo tienes el modelo de venderlo la forma de venta es muy parecida cómo lo ofreces es muy parecido vale pero ¿por qué? porque la gente confía en ti más que en tu producto y tú eres el 50% de tu producto o servicio si la gente confía en ti sabe que va a comprar a lo mejor más barato más caro con alguna cualidad más o menos pero va a comprar un producto vale entonces eso es lo chulo de todo esto a lo mejor me enrolla mucho que en parte te compran a ti claro evidentemente te compran a ti o compran tu marca vale pero en negocios pequeñitos donde tú eres el que estás ofreciéndote compran a ti si tienes una gran marca compran la marca vale cosa que pasó con Proteinsecta Proteinsecta era mi empresa era mi marca y se conoció mucho por internet entonces compraban la marca vale pero en el tema de ortodoncia al final el dentista me compraba a mí porque yo iba a ver al dentista vale pero hay un trabajo que tiene la relación directa claro pero hay un trabajo detrás que es llegar al dentista porque el mundo un mundo muy difícil donde vender es el tema dental porque tienes muchas barreras de entrada por ejemplo el administrativo que te coge el teléfono en la clínica dental su trabajo es que tú no llegues al dentista ¿cómo me gano yo a la trabajadora para que me den una cita con el dentista? porque yo no tengo el teléfono del dentista es a través de ella entonces ¿qué técnicas utilizo? pues todas esas técnicas tuve que aprenderlas para llegar al final al dentista que es el decisor si me compra o no me compra vale entonces todo eso es lo que te lleva a decir jolín el día de mañana quiero vender algo sabría hacerlo ¿sabes? y luego el tema de podcast ya tienes esa experiencia pasada claro si ahora te pones a montar un negocio dices vale me costaría muchísimo menos montar el negocio el número 5 o el número 10 que el 2 exacto exacto y aparte luego todo el tema de los podcast redes sociales lo que creas es una comunidad entonces creas una comunidad que te está escuchando todas las semanas y que hay que ser constante en la creación de esa comunidad porque hay gente que no te va a descubrir a lo mejor hasta el episodio 150 ¿vale? y cuando te descubre dices jolín todo lo que tiene esta persona ¿vale? entonces estás creando una comunidad contra el récord y esto queda grabado y bueno pues hay gente que le gustará y gente que no le gustará hay gente que te escuchará una época y otra época no porque tiene sus circunstancias o porque no le caes bien bueno pues puede pasar pero es ese recorrido ¿vale? y no es otra cosa que crecimiento experiencia tortazos y prueba y error y mentorías también me pareció muy interesante lo que has comentado sí gracias y también yo también cojo mentorías con gente o sea que yo no lo sé todo ni vamos el día que lo sepa todo obviamente obviamente pero al final es lo que comienzas claro tú formas el 50% de algo pero el otro 50% lo tienes que aprender claro y sigo leyendo y soy un tío muy curioso y me gusta mucho leer y aprendo nuevas habilidades y bueno y hasta que me apetezca entonces respondiendo a la pregunta primera es ¿es dinero? sí ¿es porque te apetece? evidentemente también ¿sabes? porque soy enfermero y también podría decir mira me conformo ¿vale? pero yo ahora no me conformo ¿vale? no me conformo porque no soy así y ya está claro eres más inquieto a la hora de pues buscar nuevas aficiones o nuevas formas de ganar dinero sí y llegará un día que me canse seguramente ¿por qué no? y bueno pues diría pues mira ya lo hice ¿sabes? pero no me quiero quedar con la con el sabor de boca de no lo hice ¿sabes? y ya está y todo ya tendrás la tranquilidad suficiente y las inversiones suficientes para decir paro o me habré arruinado no lo sé ¿sabes? pero todo tiene su tiempo bajo el sol ¿sabes? todo tiene su momento y creo que bueno pues creo que me encuentro con ganas soy joven no tengo ni 40 años llevo un ultra récord y yo pienso que también la gente que está pensando en el éxito tiene que ir acompañado de un crecimiento personal ¿vale? ¿por qué Amy Winehouse? fíjate yo te pongo yo le llamo el caso de Amy Winehouse ¿por qué Amy Winehouse murió joven? ¿no? o Kurt Cobain porque son gente que le vino un éxito cuando no tenían una madurez de desarrollo personal ¿vale? y no supieron gestionar ese éxito ese éxito te lleva a ser muy popular a que la gente te quiera a que te ofrezcan drogas aunque tú no sepas decir que no a que no tengas lo suficiente crecimiento personal para mantener ese para mantenerte vivo dentro de ese éxito entonces seguramente muchos artistas les pasa eso esa exposición tan brutal cuando no estás preparado creo que que te hay que ir acompañado de un desarrollo personal que te sepa poner los pies sobre la tierra y le pasa a mucha gente al que le toca la lotería y se arruina al que tiene un gran trabajo y asciende mucho y pierde a su familia o sea no saben mantener ese equilibrio y yo pienso que todo tiene su tiempo y tienes que ir desarrollándote poquito a poco a lo mejor si yo hubiera tenido mucho éxito hace unos años hubiera fracasado ¿sabes? porque quizás no estaba preparado también depende de eso de las circunstancias de cada persona exactamente exactamente y yo soy un tipo normal que soy un tipo normal no soy un tío que gana millones de euros al mes o sea soy un tipo normal que le gusta hacer cosas y que aprende y cosas que salen bien y cosas que salen mal ya está no soy José Elías ni nada de eso ¿sabes? sí, sí, sí así que pero bueno poquito a poco creciendo y poquito a poco pues ya llegará su momento todo a su tiempo vaya no hay prisa y hay que ser constante y seguir aprendiendo vale pues no sé creo que me he enrollado mucho a disculpar que hoy el protagonista eres tú qué va qué va ha sido muy interesante lo que has comentado además mira ha sido algo que te he comentado yo sí, sí pero bueno bueno pues vamos a seguir ¿vale? y ahora quiero que hablemos de tu cartera de inversión en qué productos inviertes y qué activos conforman tu patrimonio vale bueno como he comentado estoy muy diversificado es un objetivo que tengo y algo que creo que estoy consiguiendo bastante y bueno voy a mirar un poco el Excel que tengo porque al final no son muchísimas cosas pero sí que es bastante y mira por ejemplo como bueno comenté el patrimonio que tengo el otro día y aproximadamente tengo un 70% inversión 30% liquidez entonces liquidez pues lo tengo en varias cuentas este banco el otro Sabadei BVA Revolut en efectivo también tengo poquísimo y luego activos depende o sea la o sea el porcentaje que tengo de cada activo difiere muchísimo porque por ejemplo en depósitos tengo bastante más dinero que en cualquier otra cosa que también lo comenté que el jueves pasado me venció un depósito y estoy buscando estoy buscando banco no sé si me tengo una cuenta remunerada para para tenerlo ahí y ese dinero un poco más disponible en el caso de que tenga algún inconveniente pero invierto en criptomonedas porque en 2020 antes de que pegaran el boom de 2021 también metí algo de dinero ahí me ganó un poco hice un par de trades que no fueron bien y ahí me queda pues lo restante de esa época bastante poco tengo ahí después invierto en fondos de fondos de inversión tengo indexados al MSC World y al SP500 sí y de fondos de inversión activa tengo el de en Humantia Patrimonio Global que lo que estamos comentando antes es que emérito me parece de verdad una persona muy interesante escucharla hablar es que es una gozada y pues al final un fondo de gestión activa tú lo compras no por las empresas que tengan lo compras por la confianza que te dé que te dé la persona que lo gestiona y en este caso pues a mí sí que me parece que no es gran parte de mi patrimonio pero algo sí que creo que lo tengo que tener ahí muy bien eso que has dicho es clave cuando inviertes en fondos hay que ver el equipo gestor o el gestor o el decisor del fondo claro al final es en que toma las decisiones sí a mí yo tengo el renta 4 bolsa y el renta 4 de Europa pero porque me gusta Javier Galán me parece un tío que y además tuve la oportunidad de entrevistarlo en el podcast tenéis el episodio y bueno podéis escucharlo de cuál es su día a día como gestor y bueno pues me crea confianza y aunque invierte bolsa española y bolsa europea pues me da confianza vale sigue sigue sí perdón bueno después también tengo distintos fondos en el banco que bueno el banco que yo tengo la suerte de que mi banco por X dinero ahí me dan con un con un gestor particular o sea no es gestor pero un asesor fiscal asesor financiero sí entonces sí que hablan con él pues tengo fondos de renta fija de renta variable española creo que tengo uno pero con muy poco dinero sí generalmente ahora de renta fija porque como bueno lo típico los tipos de interés están muy altos entonces cuando bajen este año o el año que viene la renta fija subirá como cábalas un poco bueno no cábalas pero tesis económicas que en fondos de renta fija o ETFs de renta fija a largo a medio medio plazo pueden ir bastante bien sí lo dejas también a vencimientos que vaya haciendo sus vencimientos y no estar entrando y saliendo del fondo para que puedan hacer dejar vencimientos y se cumpla tanto la y que te den ese 4 o 5% que te pueden ir dando los bonos sí luego también tengo un Pias no sé si lo conoces sí Pias sí titipo pues eso como si fuera una especie de plan de pensiones para la verdad es que no me sé las siglas lo que quieren decir pero es parece un plan de pensiones para un futuro tengo ahí también muy poco dinero lo que pasa es que cuando lo contraté como que te dan un bonus dentro de no sé cuánto tiempo y el bonus como soy muy joven me salía muy favorable entonces digo si es que me van a dar un bonus del triple de lo que tengo metido entonces pues digo mira contrato ya está sí bueno para que no sepa lo que es un Pias pues es como un seguro de vida y ahorro que está pensado pues para bueno pues haciendo aportaciones periódicas ¿no? y bueno pues tiene esa parte de inversión y esa parte de como de seguro de vida y de ahorro ¿vale? es un es un producto híbrido ¿vale? es la sigla de Pias es el plan individual de ahorro sistemático ¿vale? entonces ¿qué pasa? que va con ese seguro sí sí exactamente ¿vale? entonces bueno para el que no lo sepa bueno podéis seguir buscando no me voy a entretener en los Pias a mí no es una cosa que me guste mucho yo no tengo Pias pero pero bueno que sepa que está pues alguien quiere investigar eso es después acciones acciones individuales pues tengo Realty Income Lowe's Johnson & Johnson Visa me gusta también esa parte lo que hemos comentado antes de investigar empresas saber cómo funciona los estados financieros al final pues me parece algo curioso y algo que tengo que invertir sí muy quality ¿no? te veis muy quality grandes empresas Realty Income dividenderas de de hace mucho tiempo ¿no? te quería preguntar o sea para que tú elegís la empresa ¿en qué te fijas? ¿qué estudio hace? es una ¿qué es lo que miras? ¿estados contables? ¿qué es? sí al principio sí que era o sea me basaba cuando empecé me basaba totalmente en el dividend yield sí vamos un error la rentabilidad por dividendo no puedes hacer eso o sea si tú ves que una empresa te da un 7 10 15% de rentabilidad por dividendo estudiate luego porque esa empresa tiene algún problema no es normal que paguen tanto es muy rara la empresa buena que te paga ese dividendo y que lo sostenga en el tiempo que fijarse en el payout ¿vale? que parte del dinero que tiene la empresa lo destina al dividendo bueno salvo que sea un rate que por normativa contable tienen que destinar gran parte casi el 90 y pico por ciento de su dinero a reparto de dividendos lo demás huele huele y ahora bueno me leí hace poco el libro de Warren Buffett y la interpretación de los estados financieros y me gustó mucho como el saber leer un poco entre líneas ¿sabes? los números que aporta una empresa y también completándolo con el libro de Alejandro Estebarán el del arte de invertir sí no sé son como dos libros que me han gustado mucho sí se complementan bastante centrarme un poco más en quality más que en más que en dividendos por ejemplo sí una empresa que me parece increíble de verdad es Visa o American Express sí claro lo que pasa es que va a un múltiplo muy exigente sí claro son empresas increíbles lo que pasa es que es que te cotizan a 30 veces beneficios sí pero es que American Express no tanto porque a 12 no la vas a comprar nunca ¿sabes? un par de 12 no la vas a comprar es muy raro y si está a 12 hay que mirar a ver qué perro que está pasando claro claro eso te pasa algo sí pero eso ahora me centro un poco más en los más que más que en la rentabilidad por dividendo en comprar la empresa en sí que siempre se escucha mucho de que Warren Buffett no compra por el precio de la acción compra la empresa sí obviamente el precio de la acción es importante porque no vas a comprar visa a 50 veces beneficios vamos es que es una locura sí por muy buena empresa que sea pero pero saber cómo funciona la empresa ese mode ese foso defensivo de de numantia que que cuenta tanto de mérito es muy importante porque al final es lo que te va a dar esa ventaja competitiva que puede tener la empresa que es lo que va a hacer que a la larga dure más y que tenga más beneficios durante más tiempo sí cuál es el gran valor de la empresa si es de marca o es por entrada una barrera de entrada muy potente cuál es el mode el foso defensivo como bien dices que además es el símbolo de del logo de numantia del fondo sí sí cuántas promoles estamos haciendo ahora sí la verdad que sí vaya pero muy bien muy bien bueno pues está bien porque es que has leído libros que vamos el de Warren Buffett yo lo recomiendo muchísimo muy buen libro y es cortito de leer y se entiende todo los estados contables y en qué se fija Warren Buffett vamos básicamente que lo escribió su ex nuera creo su ex nuera sí Mary Mary Buffett sí y eso ahora me centro un poco más en value podríamos decir sí depende también mantengo las empresas que tenía antes porque a ver Realty Income pues tampoco es muchísimo value pero un poco sí entonces mantengo algunas empresas que tenía otras sí que las he vendido por ejemplo al principio compré Verizon o CityCorp son empresas que yo ahora las veo y digo pero como era como fui tan tonto de comprar estas empresas lo que pasa es que mira tuve suerte las he vendido hace relativamente poco y a lo mejor me he sacado un 10% porque las compré barato y las he vendido a precios de ahora sí pero eso también supongo que es el adecuar un poco tu estrategia de inversión a lo largo del tiempo que eso también es muy importante tener un plan pero ese plan no es estable no es fijo tiene que tener un poco de ser un poco laxo en términos así más médicos sí sí te entiendo perfectamente y te quería preguntar metales preciosos ¿vale? sé que también inviertes en oro ¿por qué? porque dame tu razón de por qué inviertes en oro y si sigues pensando en invertir a futuro vale bueno invertir en oro o sea yo compré hace poco a la doble bullion compré plata primero compré plata para mí a modo de inversión refugio de valor como lo quieras decir sí llámalo como quieras sí también para un regalo para un para un familiar en navidad no sabía que regalarle o sea era un primo que tengo que tendrá no sé cuántos años tiene 15 16 digo no sé qué le puedo regalar porque el chaval tiene de todo pues mira sé que está más o menos interesado en las finanzas personales inversión y todo esto no le puedo comprar una acción no le voy a no le voy a abrir un fondo porque no puedo abrirle un fondo que no soy su padre pues voy a comprarle algo que se pueda entender como inversión y que sea físico sí entonces digo pues mira si lo compro y a partir de ahí como que me llamó un poco más me llamó más la atención toda la inversión en metales preciosos después también en mi familia por así decirlo es un poco de tradición familiar en mi familia siempre de toda la vida se ha invertido en oro porque mi abuelo compró oro en eso por parte de padre por parte de madre pues también tienen un poco supongo que es lo que hemos comentado antes bueno lo que has comentado antes de conservar el valor más que el valor conservar ese poder adquisitivo que desde hace milenios se sabe que con el oro conservas tu poder adquisitivo y supongo que eso también me habrá dado ejemplo desde bien pequeño decir vale este es un modelo de inversión que no voy a no a ciencia cierta pero casi seguro no voy a perder dinero y lo tengo físico lo puedo lo puedo ver lo puedo tocar puedo si necesito pagar algo puedo ir a un sitio lo vendo y me dan X dinero es bueno lo comentasteis también en el podcast con con Rafa si con Rafa de la dobla si claro tienes la certeza de que ese dinero o ese valor es tuyo no es como en el banco sabes claro tienes físico exacto y es muy líquido el otro día si que tu tu vas al banco imagínate tu en el banco tienes en líquido en cash en euros tienes 100.000 euros pues tu no te puedes gastar esos 100.000 euros a ti te van a dar una tarjeta que tenga un límite de 10.000 porque no te dejan gastar más o si quieres hacer una transferencia si me acuerdo que fui lo pregunté le digo a la chica al banco ¿cuánto es lo máximo que puedo transferir en un día? me dice pues mira lo máximo son 30.000 euros digo entonces no me puedo gastar más de 30.000 euros en un día aunque tenga más obviamente entiendo entiendo que son por motivos de seguridad pero al final te están tapando la libertad que puedas tener de gastarte lo que tú quieras sí 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 y además es un dinero fiat ¿vale? que es a mí lo que más me en cierto modo me tiene mosqueado que es fiat o sea no tiene un respaldo detrás un respaldo en oro como antes o vamos no sé cualquier día como ha pasado ¿no? que se ponen a imprimir billetes como locos te pegas con una inflación una inflación como la que hemos tenido o casos como Argentina y Venezuela y ese dinero pues en cierto modo una parte de él se volatiliza ya no tiene tanto valor ¿no? y el oro pues o la plata ¿vale? plata y oro estamos hablando de los dos metales por excelencia aumenta de precio aumenta de precio y no pierde valor si pasa ese periodo inflacionario ¿no? y lo hemos visto recientemente como ya está en torno a casi 2.000 euros la onza ¿no? entonces bueno pues ya está para mí el oro pues tiene un sentido muy potente quien lo compara con el bitcoin también pero es que el oro tienes en la mano y es lo que tienes ¿sabes? a no ser que te lo roben lo puedes ver lo puedes tocar claro exactamente supongo que también será será a nivel psicológico ese sentimiento de pertenencia porque sí también lo ves lo tocas mientras que el dinero del banco pues mira está en la pantalla del ordenador lo ves no lo tocas no lo sé claro y luego aparte que en mi caso estoy mirando también mucho la cartera permanente a raíz de la entrevista que le hicimos a Santiago Trigo que la podéis encontrar aquí hace unos poquitos episodios entonces él piensa mucho también invirtiendo en oro con esa cartera permanente que es un 25% del patrimonio o sea que es una cantidad grande y creo que tiene todo el sentido del mundo sinceramente ahora que estamos hablando de la plata ¿cómo ves el par oro-plata o plata-oro? pues mira sinceramente no tenía ni idea de cómo se medía quiero decir yo les hablé a la cuenta de la doble bullion y digo ¿cómo sabes si la plata está barata está cara? porque claro tú cuando analizas una empresa te ves el PER de los últimos 5 años y dices vale ahora está barata ahora está cara pero no lo sabes entonces me pasaron me comentaron el par oro-plata digo vale tiene sentido o sea que lo compares no lo puedes comprar con dinero fiat porque siempre va a tener esa trayectoria ascendente pero lo puedes comprar con con otro activo de características similares que también sirva como refugio de valor entonces creo que no recuerdo cuánto estaba ahora el par oro-plata creo que estaba 1,80 o algo así no tengo ni idea sí pero claro 1,80 digo si lo comparas con otras épocas sí que de vez en cuando el par disminuye muchísimo a lo mejor se puede poner a 1,40 1,20 y dices vale pues es que has multiplicado tu valor respecto al oro ¿sabes? si lo cambias o lo vendes sí no sé como que cada no me acuerdo es que vi un gráfico pero no me acuerdo si era cada 10 o cada 20 años estos metales daban muy buenas oportunidades de salida de compra siempre están a buen precio pero de salida esto lo digo al título personal por lo que yo he podido ver que ha sido nada vamos pero que a cierto tiempo dan buenas oportunidades de salida de que el valor está bastante por encima de lo que suele estar entonces por eso también me decidí por la plata al final sí porque el diferencial que hay entre plata y oro ahora está muy disparado porque el oro ha subido mucho y la plata ha estado prácticamente se ha mantenido más exactamente vale eso es lo que estamos tratando de explicar ¿verdad? para quien nos está escuchando claro entonces claro dices pues compro más plata porque es que no ha tocado casi el valor no ha tocado no ha subido el precio y aparte hay un déficit de plata también muy alto con todo esto de las energías renovables lo vamos a explicar con Rafa que va a venir pronto otra vez al podcast y vamos a hacer un programa especial de ese segundo episodio sí lo grabamos esto se está grabando hoy lunes día 5 ¿vale? de febrero pues el miércoles día 7 tengo ya lo tengo pactado con Rafa que si no pasa nada grabamos ya el episodio de plata y vamos a hablar de plata profundamente ¿vale? entonces creo que va a ser interesante sí ya explicaremos todo esto más en detalle más en vídeo que ya estamos haciendo casi todo en vídeo aquí en tiburones de fin tweet y para que sea todo lo más ilustrativo posible y como nos estamos metiendo tanto pues ahí estamos con Rafa de la doble boolean para darle caña y a ver qué os parece el episodio de plata que sabe un montón claro sabe muchísimo es que da gusto hablar con él ¿sabes? vale pues seguimos te hago unas preguntas argumentadas que ya estamos terminando y creo que estas son preguntas y respuestas rápidas ¿vale? ¿qué errores has cometido a la hora de invertir? a la hora de invertir vale yo creo que el error fundamental que siempre me martirizo un poco por él es la parálisis por análisis que se suele comentar muy típico tú te estudias tú te estudias bien una empresa sabes que está barata que puede crecer mucho y no la compras eso me ha pasado con Broadcom con Visa y con American Express obviamente algunas veces sí que te sale bien pero hay otras que dices es que me he estudiado bien la empresa y sí que está barata ¿por qué no he comprado más? claro claro y eso es algo que a veces lo pienso y digo mira al final es una experiencia que te llevas y un error que sé que en un futuro no me perjudicará tanto muy bien vale pues creo que nos pasa a todos la parálisis por análisis es no solamente de inversión sino en general en general nos pasa vale ¿quién te inspira dentro del mundo de la inversión? vale a ver dentro del mundo de la inversión más que una persona en concreto es que claro hay tantísima gente que de verdad digo son unos cracks en esto más que más que alguien en particular te diría como toda toda esta gente que rentabiliza mucho su dinero más que eso si yo te digo por ejemplo que antes lo comentaba Alejandro Estebanal más que solo Alejandro Estebanal pues la gente que se saca un 20% anual de rentabilidad constantemente eso sí que eso me inspira me ayuda a decir vale pues puedo estudiar más puedo conocer más este tema puedo tal y eso como que me ayuda a echarle más ganas vale y bueno no me quiere dar nombres es un ejemplo ¿no? es un ejemplo de gente que es que habrían tantísimos sí hay muchos Alejandro Estebanal Mérito Quintana Fernando Sánchez invierte de cero obviamente pues Warren Buffett no sabría decirte sí ya todos los grandes pero me ha gustado que has hablado de gente de española gente que puedes incluso llegar a hablar con ellos y para mí eso es importante porque gente que está no en tu situación porque ellos a veces ya gestionan también fondos ya no es su patrimonio solamente sino el de otros pero bueno está bien porque lo típico es decir Peter Lynch y Warren Buffett o Charlie Munger pero bueno me ha gustado que centres el tío en España muy bien y te voy a pedir tips de formación ¿vale? que me digas algún libro vale libros bueno ya lo hemos comentado el de Warren Buffett y la interpretación de los estados financieros me parece muy buen libro para conocer más a fondo los estados financieros que buscar en compañías buenas y de calidad y después otro libro que la verdad es que lo recomiendo bastante a todo el mundo que es principiante más que nada para conocer definiciones de algunas cosas que es el manual del buen bolsista de Fernández Dodar sí yo empecé con él con ese al de hecho lo regalo a amigos me parece muy buen libro sí porque es introductorio total me parece muy buen libro claro y yo ya te digo yo eso regalo a algunos amigos se lo llego a comprar y yo lo tenía dos veces comprado me lo compré dos veces de lo que me gustó sí 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 porque creo que para iniciarse es fundamental ese libro sí está muy bien explica ciertos conceptos que son muy buenos lo explica muy bien y muchos activos y lo llegas a entender es un buen libro sí vale qué cursos has hecho algún curso que recomiendes cursos la verdad es que no he hecho a ver he hecho típico curso gratis que daba JF Partners no sé si te suena no no me suena típico curso gratis que a lo mejor son tres o cuatro lecciones para lo mismo conocer algún tipo de concepto pues saber de qué va el análisis técnico el análisis fundamental mucho a grandes rasgos pero curso como tal de invertir mi dinero en eso no he hecho así que obviamente los que más me llamarían la atención pues puede ser o el del arte de invertir de Alejandro Estebarán o el de o el de Fernando Sánchez de Invertes de Cero que pues al final son profesionales que se dedican a eso y la verdad es que me parece que sus cursos tienen muy buena pinta pero no no puedo no puedo dar mi experiencia en ellos yo he hecho el de Invertido de Cero ya lo he comentado muchas veces con Fernando Sánchez y merece la pena cambias tu forma de ver la inversión y lo hace muy ameno fácil y muy práctico así que sí que lo recomiendo evidentemente vale ahora quiero que me digas podcast o canales de YouTube que crees que habría que seguir o que sigues vale eh podcasts mira eh sí que soy muy o sea me gustan muchísimo los podcasts hace poco que escucho menos porque es que de verdad me escuchaba dos tres al día pero al final te quemas un poco sí te quemas muchísimo y mira algunos que te puedo recomendar serían el de Spicy Fortuna sí no sé si lo conoces no que es de es como un grupo de cuatro amigos que viven en Andorra que son Willy Rex el youtuber Euge Oyer Álvaro 845 y Mark Urgell sí que de verdad son como personas que se dedican a cosas totalmente distintas pero que cuando es como una como una conversación de amigos que hablan de temas de actualidad y de verdad me parecen muy interesantes son típicas personas que son expertos en sus campos pero que lo ves hablando otra cosa y dices vale se nota que le gusta y que se lo ha estudiado vale y ese es uno luego el de Libra los 30 de Javier Medina también lo sigo me gusta mucho y me gusta bastante los podcast de Valio de Ludismo Financiero y pues por conocer un poco más diferentes situaciones sí de Sergi de Sergi de Sergi Benet Benet exacto sí después el de Quality Growth Universe de Miguel Davan sí que estuvo aquí en el podcast también a Miguel la tuvimos es increíble lo que sabe este chico sí muy joven también tendrá tu edad también es un crack sí y subo unos análisis de empresas madre mía sí sí un crack son de otro mundo sí total y después como saliendo un poco más de tema de inversiones cosas de esas me gusta el podcast de Joe Rogan sí que no todos los no todos los episodios que sube pero sí que lleva gente muy interesante y igual el de Joe Rogan también el del ex Friedman que eso pues a lo mejor te hacen una entrevista a Elon Musk o a Jeff Bezos y dices es que te está hablando cuatro horas Elon Musk sobre cómo ve el desarrollo de las baterías pues es una información valiosísima claro que te lo están dando gratis sí sí total exactamente y luego ya saltando a canales de YouTube o gente de Twitter sí así pues eso de YouTube Alejandro Estebarán Fernando Sánchez me parecen bastante interesantes Javier del Valle sí que también es de JF Partners también suele hacer vídeos semanales sobre cómo ver la economía ciertas inversiones también es muy interesante y luego pues gente de YouTube o sea gente de Twitter perdón Jim Brough Inversor bueno que me mencionó también mira lo conozco en persona y de verdad es un crack y luego cuentas como por Millennial Inversor con 30 me parecen muy buenos muy bien muchos han pasado ya por aquí sí ya han pasado sí aquí en estos episodios y los que quedan que vendrán sí muy bien y luego gente que sabe muchísimo acerca de ciertos temas es Oleos Capital no sé sí no sé si suena lo conoces sí lo sigo que es un chaval también muy joven yo creo mira similar a Miguel Davant un chaval muy joven que hace unos análisis de empresa increíbles y al final se curra se curra mucho ese contenido en redes y luego Yagües92 que está todo el día por Twitter vamos tú lo abres y te ves un comentario suyo que sabe un montón sobre todo de rates es de verdad una locura pues lo vamos a invitar a ver si vienen aquí tanto a Oleos como a Yagües92 voy a ver si me los traigo al podcast ¿vale? muy bien y ahí me quedaría pues perfecto ¿quieres? te hago una pregunta ¿en cuánto valoras tu patrimonio? ¿quieres decirlo? ¿o lo dejas ahí en la reserva? no hombre claro claro a ver te puedo decir un número concreto lo que pasa es que este número no es realista porque al final inversión que pueda tener en oro inmueble porcentual o sea porcentajes de X porcentajes de Y no lo sé esto es pues lo que me sale en la pantalla del ordenador vale que es lo que subí el otro día en Twitter sí entonces a finales de enero de o sea el día 31 de enero de 2024 tenía en valor neto de liquidez y activos o sea activos que lo pueda ver sí que sepa su valor tenía aproximadamente 108.000 euros no está nada mal ¿eh? ya no no es la verdad es que no me quejo claro o sea es para la edad que tengo entiendo que no es lo no es lo habitual que hay mucha gente que que le cuesta bastante más años llegar a eso pero mira sí y lo como lo como has conseguido ese patrimonio creo que tiene 23 años pues mira sí que tiene la suerte o sea parte de esto son viene por parte de herencias no todo a lo mejor no sé un 20 25 30% sí que podría ser por parte de herencias pero la mayor parte sobre todo es por trabajar en trabajar en en los veranos de pues yo mi familia tenía una empresa de cualquier no lo menciono por privacidad vale tenía una empresa de no sé qué pues a lo mejor me tiraba todo el verano o trabajando en el campo o trabajando haciendo cuentas o haciendo tal o en las oficinas haciendo llevando de aquí para allá y al final pues ciertas ventas que se puede hacer ciertas comisiones de no sé qué pues me decían mira que es lo que de él al final nos está ayudando obviamente está muy bien recompensado para lo que hacía la familia claro pero claro pero al final es un trabajo que terminas haciendo y es algo que llevo haciendo pues muchísimos años claro vamos a ver lo que yo el motivo por el que yo te traigo a este podcast es porque eres joven tienes esta visión y luego también hay que tener en cuenta que cada uno tiene una situación ¿vale? bien heredas o bien trabajas y es una suma y es una situación de cada uno me gusta ya no por tu patrimonio sino por la visión que tienes con 23 años que ya muchos quisieran o hubiéramos querido ver las cosas así y además aprovechas mucha información gratuita de la que hay que es de mucha calidad para seguir formándote ¿vale? entonces esos son los motivos por los que me gusta atraer gente joven como tú como traje a Jimbro o mucha gente que ha pasado por aquí ¿vale? entonces tu ejemplo creo que es un gran ejemplo y lo tienes muy claro y además eres estudiante trabajas joder te lo curras luego aparte pues sí una parte de herencia si a mí me yo hubiera tenido herencias pues bienvenida sean ¿sabes? y le intentaría cuidar entonces bueno pues para quien pueda pensar nada que este chaval tiene 23 años y mira pues ya pues sí es una situación y existe ¿sabes? existe y ole y enhorabuena y bueno pues esa suerte que has tenido claro que sí y gracias por compartirlo ¿cómo no? ¿sabes? pues muy bien al final es eso son situaciones y por ejemplo dices vale tú has cobrado una herencia hombre ya pero yo prefiero o sea hubiese preferido tener a mi abuela viva antes de que tener 30.000 euros en el banco ¿sabes? ya ya claro no es una justificación por tener ese dinero pero dices pues mira sí 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 total lo que toca exactamente y ya está y bueno pues es lo que hay ¿qué vamos a hacerle? pues tengo esa desgracia de que no está el pariente pero me ha dejado esto pues mira lo voy a cuidar y lo voy a intentar maximizar y tienes esa cabeza a quien se lo funde ¿sabes? hay mucha gente que recibe eso y se lo funde me voy de vacaciones me voy no sé qué me compro un coche y ya te has fundido 30.000 pavos o sea es que hoy en día te lo fundes con la gorra vaya pero bueno tienes esa visión de cuidarlo y hacerlo crecer pues muy bien así que nada bueno pues con esta reflexión nos vamos a despedir te dejo ya el minuto de despedida para que ya digas lo que quieras y ya cerramos pues nada ha sido un placer estar aquí Ismael la verdad es que ha sido o sea se me ha pasado rapidísimo llevamos casi una hora y media aquí hablando eso me ha gustado mucho compartir todo como invierto finanzas personales etcétera sobre todo pues eso pasar un rato a menos contigo debatiendo con alguien que piensa más o menos como yo y con temas bastante bastante interesantes así que nada muchas gracias Ismael pues gracias a ti por participar y por ese desnudo financiero y contarnos las cosas tal y como la piensas y enhorabuena también por tener esa cabecita ya con 23 años ya tienes una carrera gracias y educación financiera o sea no se puede pedir más o sea que muy bien y nada pues nos vamos a despedir gracias por escuchar Tiburones de Fintuit no olvides dar me gusta y suscribiros en el canal de Spotify Evox y el de YouTube que le estamos dando caña estamos sacando cosas algo random pero creo que son bastante interesantes nos gustaría que os suscribáis a ese canal de YouTube y comentéis si os gusta lo que hacemos y seguir contando con vosotros para hacer una gran comunidad de inversión muchas gracias desde Tiburones de Fintuit José estudiante inversor y yo nos despedimos muchísimas gracias José gracias Ismael que tengáis muy buena semana ahorro inversión y finanzas personales al poder